Sonora, querida tierra, consentida de dicha y placer Extraño tu suelo y cifro mi anhelo por volverte a ver Tus lindas mujeres encienden quereres, son hembras de amor Tienen negros ojos y labios tan rojos que son un primor Cuando otra vez vea a mi cananea feliz yo seré Aquel vacatete donde el diecisiete yo me pronuncié Oh guay más hermoso, puerto delicioso en donde encontré A una era encantadora, hija de sonora a la que adoré Cájeme tan rico donde hasta el machico gana su tostol Pueblito tan manso, frijol y garbanzo le viste a Obregón Bonito, hermosillo, tan noble y sencillo en donde viví Sus noches aquellas tan raras y bellas que están siempre en mí Nogales frontera por donde quisiera a mi suelo volver Frontera querida yo daría mi vida por volverte a ver Adiós mi sonora donde el vacanora enciende pasión Tierra idolatrada serás venerada por mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!